Las mujeres latinas tenemos un alto riesgo de cáncer del seno. Una de las razones principales es porque se nos diagnostica muy tarde. Primero que nada, tenemos que conocer nuestro cuerpo, estar muy al alcance e informadas de qué cambios hay y qué hacer en esa situación. Segundo, tenemos que hacer un autoexamen de nuestro seno, algo que se hace una vez por mes. También tenemos que tener un examen de mamografía una vez al año después de los 40 años de edad. También tenemos que saber si hay un cambio en nuestro seno. Hay un abultamiento, hay dolor, hinchazón, un cambio en el color del tejido, está saliendo fluido del pezón. Hay un cambio en el pezón. Esas son cosas que tenemos que saber y saber cómo detectarlas temprano. Porque son cosas que tenemos que hablar con nuestro médico sobre eso y ver cuál es el próximo paso. Recuerda, la detección temprana es sumamente importante y salva vidas. Hay que conocer nuestro cuerpo, ser proactivos y tomar acción inmediata si vemos un cambio en nuestros senos. Su Salud Vive Mejor es traído a ti por Susan G. Comen. Su Salud Vive Mejor es traído a ti por Estados Unidos. Gracias.